Bueno, ahí estaba Elías Rojas Becerra, quien es el presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, pues hablando sobre este derecho a petición que ha instaurado el abogado Edgar Guzmán. A esta hora de la mañana lo tenemos en la línea. Abogado Edgar Guzmán, buenos días. ¿Y cómo ve las apreciaciones o la intervención que hace el presidente de la Asamblea en la tarde anterior sobre este derecho a petición y por qué solicita usted esta información? Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo me lleva? Gracias. Bueno, ¿en qué le cuento al respecto? Bueno, yo pues lamento mucho que el presidente de la Asamblea no tenga claro que él es un servidor público. No tenga claro que está ocupando un cargo al que le obliga a tener ciertas consideraciones y además que le indica que debe cumplir con ciertas funciones. Entonces, cuando uno escucha un servidor público llevar al nivel que él lleva una solicitud respetuosa que se le hace sobre información, además sobre algo que él mismo dijo en la Asamblea Departamental, que yo no le estoy preguntando nada de su vida privada, ni le estoy preguntando nada que tenga que ver con situaciones ajenas a su actividad política pública, y yo le estoy preguntando por algo que él enunció en la Asamblea y además hizo referencia a que habían hechos de corrupción donde entre ellos estaba inmerso un diputado. Entonces, como él conoce esta situación, porque lo está diciendo, pues es su obligación como ciudadano, pero más sobre todo como servidor público, pues ponerle conocimiento de las autoridades. Y yo le estoy preguntando si ya lo puso en conocimiento, y cuál es el diputado al que él hace referencia, porque pues está hablando de que hay un diputado que ha cometido hechos de corrupción y pues es el deber funcionar de él como presidente, además de la corporación, pues ponerle conocimiento de las autoridades. No se trata simplemente de salir, pararse en un escenario público como este, a plantear situaciones abstractas, de manera general, simplemente por hacer ruido, hacer a la bacha, como él utiliza el término, sino definitivamente utilizar las herramientas jurídico-legales que permiten hacer este control político, que permiten poner las denuncias donde corresponden, y por supuesto darle un resultado a la comunidad. Pero me preocupa la manera como están llevando las cosas, porque si yo presento una petición respetuosa y me asemea con una llamada que supuestamente recibió, que espero ya la haya denunciado, espero ya haya presentado, porque también se lo voy a preguntar, si ya denunció esa llamada, puso en conocimiento la autoridad el número telefónico del que lo llamaron, o simplemente abrió la boca por abrirla y querer equiparar un derecho constitucional, a una llamada telefónica supuestamente intimidatoria. Ahora, no entiendo por qué le preocupa que yo o cualquier ciudadano le haga una petición respetuosa, es que eso está en la ley, eso hace parte de la actividad pública, que debemos asumir quienes estamos en los cargos públicos, cuando estamos en los cargos públicos, ¿sí? Entonces, la verdad me parece que es simplemente una salida desconociendo, entre otras cosas, las funciones que tiene y el cargo en el cual está ocupando en este momento. Abogado, o sea, la ley le exige a esta persona como funcionario público que tiene que dar a conocer el nombre de esta persona que él se refirió en días anteriores? Es que existe un delito, además, en el Código Penal, que se llama prevaricando por omisión de denuncia, y es que todo servidor público que conozca un hecho delictivo está en la obligación de denunciarlo. Y si él dice que conoce hechos de corrupción, pues debe denunciarlos, porque es que es una obligación. Además, el mismo Código Disciplinario también exige que dentro de los deberes que tienen los servidores públicos después de poner en conocimiento los hechos que ellos conozcan que afecten a la administración pública. Entonces, sí, es una obligación del señor. Si no lo sabía, pues que se entere, ¿sí? Que está en la obligación de denunciar los hechos de corrupción o hechos delictivos que él tenga conocimiento. Entonces, cuando uno escucha un servidor público diciendo que tiene conocimiento de cierta situación, pues hombre, entregué la información, entregué las pruebas, ¿sí? Y ponga la respectiva denuncia. Pero no es pararse allí a decir cuánta vaina se le ocurre simplemente por hacer protagonismo, ¿sí? Y tratar de lavar todo el manto de embarradas que vienen metiendo allí en esta administración. Entonces, las cosas son como son. Y estamos hablando del tema en derecho. Ahora, si existe un hecho delictivo, o sea, venga donde venga, pues hay que denunciarlo. Si lo llamaron para intimidarlo, como él lo dijo, que porque había hecho lo del tema de las denuncias o los comentarios, más bien, porque no eran ni denuncias, los comentarios frente a la contratación y frente a los contratistas, pues hombre, vaya, ponga la denuncia en la fiscalía. Lleve el número telefónico. Pero existen herramientas tecnológicas importantes para determinar a dónde está ubicado inclusive el número telefónico del que te estén llamando el señor diputado. Abogado, otra, otra, o lo que él mencionó allí, que primero usted debería revisar su pasado como diputado, como funcionario. ¿A qué se refiere? Bueno, yo no sé si tiene algún cuestionamiento frente a las actuaciones que yo realicé cuando estuve en la Asamblea Departamental por 12 años. Yo fui elegido, gracias al pueblo araucano, durante 12 años como diputado. Si tiene algún hecho delictivo que yo haya cometido, lo invito a que me denuncie. Si tiene alguna información en la cual yo haya cometido algún acto de corrupción, lo invito a que me denuncie. Y si tiene algún cuestionamiento de la forma como ejercen actividad política como diputado, pues yo creería que primero, pues no creo que nunca haya votado por mí, ¿cierto? Y segundo, las oportunidades que me presenté a la Asamblea, pues el pueblo araucano me eligió como diputado. Eso ya, digamos que es muy subjetivo. Si tiene pruebas frente a alguna cosa si ya refiere a algún hecho delictivo que yo haya cometido, pues le pido por favor que me denuncie. Pero no por ello, entonces, ahora me venga a cuestionar el hecho de que le presente una solicitud respetuosa. O sea, oiga, ¿es que en todos los servidores públicos no se les puede preguntar nada? O sea, me parece clarísimo que este servidor quiera entonces constreñir el hecho de que un ciudadano pregunte un hecho que le parece interesante o le llama la atención, ¿sí? Además, eso es, entre otras cosas, le advierto al diputado que eso es una falta disciplinaria, ¿sí? Su posición frente al hecho de las solicitudes respetuosas. Es que están consagradas en la Constitución política, además, como derecho fundamental, ¿sí? Entonces, yo le invito más bien a que conteste y a que presente las denuncias de acuerdo a lo que le consta y que lo dijo abiertamente allí en la Asamblea Departamental. Es mejor que lo haga porque dice que la cosa jurídicamente no está bien para nadie. ¿Y cuánto tiempo tiene él para responder este derecho a petición y qué puede pasar si él no da a conocer el nombre de este diputado o exdiputado? Bueno, yo simplemente le advierto, yo presentaré la respectiva denuncia de acuerdo a la solicitud que haga, una vez me responda, presentaré la queja disciplinaria en la Procuraduría y la denuncia por omisión de denuncia de parte de él a la Fiscalía y ya pues que él responda ya ante las entidades que fue lo que pasó, si fue que se le olvidó o fue que de pronto en el momento que lo dijo no estaba pensando bien. Ahí le ayudo, diputado, para que de pronto tenga la posibilidad de responder cuando lo llamen a entregar descartos por lo que usted mismo ha dicho. Bueno, abogado Edgar Fernando Gumán, muchas gracias por aceptar la invitación y aclarar este tema sobre este derecho a petición que ha instaurado usted ante el presidente de la Asamblea, Elías Rojas. Un abrazo, muchas gracias. Feliz día para ustedes. Bueno, ahí estaba Edgar Fernando Guzmán, abogado, quien instauró un derecho a petición al presidente de la Asamblea, Elías Rojas, con el fin de conocer cuál era ese diputado que hacía la daraca y se iba, y como se dice, después se reunía con los contratistas a cobrar la famosa vacuna. Es lo que nos da a entender el abogado Guzmán y que se espera que le responda en los términos de ley y también será denunciado penalmente por omisión porque si él conocía como funcionario público que un diputado estaba cometiendo esta irregularidad, tenía que haberlo denunciado.